¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Orgullo Nicolaita. Gracias por sintonizarnos, los invito a que se queden con nosotros en este espacio ya que tenemos mucha información. Acerca de nuestra máxima casa de estudios. También recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter TV Nicolaita. Comenzamos. A fines de este año la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tendrá el 98% de sus licenciaturas acreditadas, informó el secretario académico de nuestra máxima casa de estudios, David Rueda López. En su búsqueda continua por la calidad académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el secretario académico David Rueda López comentó que con la certificación de las licenciaturas en Bellas Artes, Enfermería y la Facultad de Ingeniería Civil, a finales de este año la Universidad Nicolaita tendrá el 98% de sus licenciaturas certificadas. Es informarles que actualmente estamos en proceso de reacreditación del programa educativo de licenciatura en Ingeniería Civil. En el marco de esta reacreditación se ha dado a conocer que dado los trabajos que se han realizado en los últimos meses en la Secretaría Académica de la Universidad, se ha logrado una inversión de más de 11 millones de pesos para construir un tercer piso en el edificio C en Ciudad Universitaria, que sería además, bueno, la Facultad de Ingeniería Civil siempre ha sido punta de lanza y además ha tenido muy buenos resultados en lo académico. Y ahora que este va a ser el primer edificio con tres pisos en Ciudad Universitaria, pues nos va a dar también una manera en cómo vamos a seguir creciendo aquí en la Ciudad Universitaria, dado que en lo horizontal ya no tenemos espacios, ahora toca crecer hacia lo vertical, ¿no? Y la Facultad de Ingeniería Civil, como debería de serlo en este caso y lo es, es punta de lanza en ese sentido y va a ser el primer edificio con un tercer piso, lo cual nos va a permitir tener laboratorios y aulas que permitan mejorar los servicios que la universidad oferta, en este caso a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil. Y en este sentido aprovechamos para comentarles de que también en esta semana tenemos la visita de seguimiento de la acreditación de la Facultad de Ingeniería, en la cual también esperamos tener buenos resultados. La Universidad Michoacana, externó el secretario académico, ha cubierto ya el terreno disponible para la construcción horizontal, por lo que ahora se piensa en el crecimiento vertical de las diferentes facultades, a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos acreditadores. La Facultad de Ingeniería Civil de nuestra universidad es una de las de mayor solidez dentro de la institución, así lo comentó el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz, a dar la bienvenida a los representantes del Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería. El rector Nicolaita, José Gerardo Tinoco Ruiz, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, CASEI, quienes vinieron a revisar todos los aspectos necesarios en dicha facultad correspondientes a los estudios de licenciatura para otorgar su reacreditación. El rector destacó la importancia de las evaluaciones externas y dijo que éstas permiten vernos con otros ojos y así asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien y saber si cumplimos o no con las mejores normas de calidad educativa. Agradecer desde luego la visita, los ojos frescos que nos van a permitir que veamos nuestros avances, pero también nuestras limitaciones. Yo creo que la labor de los evaluadores, la labor del maestro León, del maestro Martínez, va a ser muy importante para que, repito, con ojos muy objetivos, con ojos externos a nuestra Facultad de Ingeniería Civil, nos veamos ya como resultado de esa visita tal como somos. Que reconozcamos nuestras fortalezas, que tengamos, son muchas, pero que también tengamos mucho, muy presente, que donde se estén notando debilidades, pues habrá que hacer los refuerzos correspondientes. Los esfuerzos que ha hecho la Universidad Michoacán en los últimos años para que se cuente con una oferta educativa certificada en todos los programas que ofrece, desde licenciatura hasta posgrado, se han multiplicado favorablemente, al obtener un porcentaje de certificación que a finales de este 2014 podría llegar al 98% a nivel licenciatura. Por su parte, el director de esta facultad, Joaquín Contreras López, externó que se siente confiado en lograr la recreditación, ya que cuenta con excelentes profesores y personalidad administrativo comprometido con su facultad. Tenemos la visita del Comité Evaluador por parte del CASEI, que es el Consejo de Acreditación de la Enciencia de la Ingeniería. Y bueno, ellos vienen a verificar el proceso de evaluación que lleva a cabo CASEI, que es el organismo que otorga a las instituciones de educación en cuanto a ingeniería se refiere, y a nivel nacional, el reconocimiento de calidad, calidad en cuanto a instalaciones, calidad en cuanto a las facilidades que ofrece la institución, a los profesores para el mejor desempeño de sus actividades, calidad en cuanto a investigación, calidad en cuanto a la infraestructura que se ofrece a los alumnos, como laboratorios, aulas, en fin. Nosotros, como Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Michoacán, tenemos plena confianza en que esta recreditación se puede lograr. Evidentemente, consideramos que va a haber algunas observaciones por parte del organismo acreditador, pero las fortalezas que tenemos creo que superan por mucho a las áreas de oportunidad que pudiéramos tener. Y que además es bueno, además, que gente externa, ojos externos como es el CASEI, nos haga precisamente énfasis en esas áreas de oportunidad, puesto que esto es un proceso de mejora continua, en el cual hay que ir atendiendo constantemente todas estas observaciones, que, insisto, con ojos externos, es más fácil detectar que la gente de casa. Con el propósito de favorecer el interés de estudiantes de licenciatura por participar en proyectos a cargo de investigadores adscritos a las instituciones de nivel superior, en la entidad se llevó a cabo la inauguración del tercer verano Nicolaita de Investigación. Con la finalidad de presentar los resultados de la investigación que 216 alumnos de diversas facultades realizaron, dio inicio el tercer verano Nicolaita. El rector Gerardo Tinoco Ruiz hizo un llamado a los estudiantes para que valoren y disfruten los resultados de su esfuerzo. Pero este esfuerzo que han hecho ahora la Universidad Michoacana, la Academia Michoacana de Ciencias, para hacer este verano Nicolaita de Investigación, les pido que lo valoren, que lo valoren, que lo aprovechen, que les sirva también, que lo disfruten, que lo vivan, y que en estos días que siguen, pues se vean, convivan con los demás, porque durante la realización del verano, pues cada quien estaba con sus asesores, con la gente con la que estaba trabajando, con la gente que lo estaba iniciando en esta cosa tan bonita que es la investigación científica, pero ahora es el momento de que se den cuenta ustedes de qué hicieron sus demás compañeros, y entonces disfrútenlo mucho, y repito, valoren. Por su parte, el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, felicitó a los participantes por su primera incursión en un proyecto de investigación para que esta experiencia no solo los ayude a reconocer el trabajo de los demás, sino que los encamine a hacer la ciencia que genere cambios sociales, desarrollo económico y satisfacción personal. Para hacerse investigación no se puede aprender nada más escuchando conferencias de cómo se hacen las investigaciones reconocidas, es importante participar de la manera como ustedes han participado. es pues mi deseo de que esta primera incursión, la primera probada de lo que es la investigación científica, pues les ayude a ustedes a decidir si quieren dedicarse a ser investigadores, lo cual seguramente, si ustedes así lo desean, lo van a lograr concretamente, pues hay muchos recursos, hay tan solo en nuestra universidad, tenemos alrededor de 66 programas de posgrado, de los cuales el 75% están certificados por CONACYP. Esto cabe mencionar que pone a nuestra universidad en el primer lugar de competitividad a nivel de todas las universidades públicas estatales. En el evento se llevaron a cabo más de 160 ponencias, carteles, además de una grata convivencia por parte de los investigadores nicolaitas. A continuación les presentamos a nuestra nicolaita distinguida, ella cursa el séptimo semestre en la Facultad de Arquitectura, conozcamos a Guadalupe López Ferreira. Hola, mi nombre es Guadalupe López Ferreira, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura, actualmente estoy cursando el séptimo semestre, y decidí estudiar la Facultad de Arquitectura porque desde siempre me ha gustado lo que es el dibujo, además tengo influencia de mi papá, mi papá es albañil, él trabaja en la construcción y me agrada muchísimo lo que él hace, entonces él ha sido parte de mi inspiración. Aparte que todo lo que es manualidades, maquetas y demás, siempre me ha gustado muchísimo. Estudié aquí en la Michoacana porque tengo muchos parientes, muchos amigos conocidos que han estudiado aquí, tengo muy buenas referencias de esta escuela, además de que yo tengo, soy nicolaita desde la preparatoria, o sea desde la preparatoria estudié en una incorporada, y desde ahí vengo yo ya con la idea de estudiar en una de las escuelas más prestigiosas de todo México, entonces he tenido muy buenas experiencias aquí desde siempre, participé en el proceso de acreditación de la facultad, por ejemplo la Facultad de Arquitectura, y además siempre he tenido de los promedios más altos de la facultad, lo que me ayuda muchísimo por la situación económica en la que vivo, las condonaciones y demás, ahorita pues obtuve la beca de Pronaves, por ejemplo, esa se solicita y también hay que mantener un promedio, hay que ser alumno regular, entonces eso me motiva, además del apoyo de mis padres, que siempre me han inculcado el respeto hacia las autoridades, hacia los profesores, entonces ese respeto también ayuda a que nosotros trabajemos mejor, desde siempre ha sido mi meta, graduarme como arquitecta, terminar mi carrera, llegar muy lejos, desde siempre ha sido mi visión, entonces le echo todas las ganas, por mi mamá, que todo en la vida cuesta, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y sacrificio, entonces eso me motiva mucho a seguir adelante, me gusta mucho lo que estudio, me ha traído muchas satisfacciones personales, no me arrepiento nunca, ni me arrepentiré de haber estudiado en esta universidad, es una gran universidad, que además da muy buenas oportunidades. Mi nombre es Guadalupe López Ferreira, tengo el promedio de 9.3, actualmente en el séptimo semestre de la Facultad de Arquitectura, y soy orgullosamente Nicolaita. Desarrollar la investigación humanística, tema importante que convocó a las Facultades de Filosofía, Historia, Letras y Popular de Bellas Artes, en el primer encuentro nacional interuniversitario de investigación humanística, con el título Identidad y Alteridades de México. La Universidad Michoacana, a través de las Facultades de Filosofía, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas, así como la Facultad Popular de Bellas Artes, realizó el primer encuentro nacional interuniversitario de investigación humanística, bajo el título Identidad y Alteridades de México. De acuerdo con el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Casa de Hidalgo, Jaime Vieira, con este encuentro se busca crear un espacio, en el cual se analiza y discuta sobre el patrimonio cultural, como uno de los factores fundamentales, en la configuración de la identidad del país. A este evento se dieron cita investigadores y especialistas en la materia, no solo de la Universidad Michoacana, sino de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes mediante mesas de trabajo y 60 ponencias, disertaron sobre la influencia del arte popular en el arte textil contemporáneo en México, los límites y espacialidad de la música purépecha, la identidad universitaria, el compromiso sociopolítico de las actividades culturales, entre otros temas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Sistema Nacional de Creadores a través de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invita al primer diplomado de actualización para ejecutantes y corógrafos de danza contemporánea, con la modalidad de titulación rumbo a una profesionalización de la danza, danza creativa, lenguaje propio. Se llevará a cabo este 8 de septiembre del 2014 al 30 de enero del 2015. Podrán cursar el diplomado todos los alumnos egresados de la Licenciatura de Danza Contemporánea, generaciones 2013 y anteriores, pendientes de título en el periodo de registro a partir de lunes 1 de septiembre del 2014. La inscripción al diplomado será gratuita, el costo de materiales corre por cuenta de los alumnos. Y en otro tema, con la finalidad de representar de manera formal los trabajos correspondientes al convenio establecido por parte de especialistas de la Universidad Michoacana y sus equivalentes de España, se inauguró en el Instituto de Investigaciones Filosóficas el IV Congreso Internacional Javier Subiri. Con la finalidad de presentar de manera formal los trabajos correspondientes al convenio establecido por parte de especialistas de la Universidad Michoacana y sus homólogos de la Fundación Madrileña Javier Subiri, se inauguró en el Instituto de Investigaciones Filosóficas el IV Congreso Internacional Javier Subiri. Durante el acto inaugural, el secretario académico Nicolaita, David Rueda López, resaltó la relación estrecha respecto a las investigaciones conjuntas que del pensamiento del filósofo español han realizado ambas instituciones desde hace 21 años y que hoy es la esencia, dijo, de lo que actualmente predomina en las aulas universitarias. En su oportunidad, el coordinador de la Fundación, Diego García, dio a conocer que además de los trabajos de realizar en el encuentro, se pretende efectuar una publicación en los próximos meses, con el objetivo de presentar de manera oficial las conclusiones del evento. Donar sangre salva vidas. Conozcamos más acerca de la importancia de la donación con este reportaje de mi compañero Ricardo Páramo. La sangre es un tejido esencial para la vida de todo ser humano. Muchas personas en algún momento de su vida han necesitado de una transfusión de sangre y más aún, muchas la necesitan de por vida. El químico Marcelo Arreye Ávila, encargado de la Unidad de Terapia Transfuncional del Hospital de la Salud, nos comenta sobre el proceso de donación. ¿Qué es lo que se hace en el trabajo de un banco de sangre? Bueno, la parte inicial es una entrevista de la persona que venga con intenciones de donar su sangre. Con la parte médica se obtiene una muestra de sangre para hacer un estudio de una biometría, conocer los valores de la hemoglobina, la cuenta de rojos que trae, la cuenta de plaquetas, que son los, digamos, los tres puntos fundamentales para ver si una persona es apta para donar. La doctora Carla Ramos Aguilar nos explica sobre la historia clínica que se hace al posible donador. Le decía, vamos a empezar con una historia clínica. Esto es importante para descartar enfermedades que se pueden transmitir a través de la sangre, como lo es el VIH o SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, entre otras. Hay que descartar enfermedades también como el dengue o paludismo. Si todo sale bien con su historia clínica, es conveniente tomar sus signos vitales. Aquí lo más importante es ver que su presión arterial esté dentro de un rango normal. Esto es con la finalidad de no descompensarlo al momento de la donación de sangre. Una vez que se termina este filtro, lo que vamos a hacer es tomar una pequeña muestra de sangre de aproximadamente 3 mililitros para analizarla y corroborar que efectivamente usted no traiga datos de infección ni de anemia. Aquí lo más importante es que su hemoglobina y su hematocrito se encuentren dentro de los límites que nos marca la norma oficial mexicana para poder donar. Los requisitos para donar sangre son Tener entre 18 y 55 años, es necesario presentar identificación, ayuno de 4 horas mínimo, pesar más de 55 kilos, estar sano, no estar embarazada ni menstruando, no estar en tratamiento médico, no haber ingerido drogas ni alcohol, no tener prácticas sexuales de riesgo y dejar pasar un año después de tatuarse o hacerse un piercing. Existen varios mitos sobre la donación, entre los más frecuentes se encuentran Si tengo tatuajes o perforaciones en el cuerpo, ¿no puedo donar sangre? ¿El proceso es doloroso? ¿Me puedo contagiar del VIH por donar sangre? ¿El cuestionario previo es incómodo? ¿Donar sangre adelgaza o engorda? La sangre solo se necesita cuando hay un desastre o una guerra. La donación es muy importante porque, desgraciadamente, aún no existe nada sintético que nos ayude a reemplazar la función de los componentes sanguíneos. El principal motivo por el cual se solicita una transfusión de sangre es porque nuestro paciente tiene alguna especie de sangrado activo, tiene una baja en su concentración de células rojas y esto entorpece el transporte de oxígeno. El rojo, el glóbulo rojo como tal, su principal función es el transporte de oxígeno. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una baja oxigenación, una baja de anemia, perdón, una baja de hemoglobina, pues vamos a necesitar transfundirlo. Necesitamos forzosamente un donador. Como les decía, no hay nada sintético o algo que podamos utilizar como reemplazo de. La única forma de obtener sangre es de otra persona. Entonces, es importante tener en cuenta que el día que nosotros necesitemos, esperemos que nunca suceda, pero el día que nosotros necesitemos una transfusión o un familiar, vamos a darnos cuenta de que realmente la cantidad de sangre disponible es muy poca. En ocasiones es difícil, ¿por qué? Porque mucha gente está mal informada o piensan que el proceso de donación es riesgoso para ellos, que, bueno, me ha tocado escuchar mitos como que después de donar subes de peso, como que te vas a desmayar, como que te puedes enfermar después de donar. Entonces, todo esto es totalmente falso. Es necesario recordarle a la persona que se acerca a donar que será atendida por un equipo profesional y recibirá información pre-donación. Tendrá una entrevista con personal capacitado que determinará si puede donar sangre. Toda la información que el donante brinda es confidencial. La extracción será realizada por personal técnico siguiendo estrictas normas de seguridad, calidad, higiene y confort. Después de la donación, recibirá un refrigerio y consejería post-donación. La extracción de sangre no es dolorosa y lo más importante, puede salvar vidas. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Los esperamos en nuestra próxima emisión. En este es su programa Orgullo Nicolaita. Yo soy Isabel Hidalgo, me despido, pero también muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que hicieron posible este programa. Que tengan un excelente día. Orgullo Nicolaita